bueno esta semanica nos hemos portado bien ya hemos salido de aquí del gimnasio hemos terminado el día de trabajo como está con el pe que vamos no podía hacer de todo bueno un sábado por la mañana después de toda la semana trabajando nos vamos a la montaña a meternos treórica un entreno rápido al ritmo y típote I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you got to work for believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn el objetivo de este test es aguantar 30 kilómetros arriba nada de igual, cambios muy bruscos, venga un poco voy a reventarnos pero si, ir rapidito que cueste, que cueste también un entrenamiento de trabajo con bastones de cara a travesera hasta quitándolos, poniéndolos, llevándolos en la mano, así porque claro cuando las bajadas son técnicas o simplemente las bajadas así normales que llevo las piernas bien no usa bastones ni nada we're all taught they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen when everybody wants to begin, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free so show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing Estamos en la carretera que sube a la Panamá ahora guía enlazamos la vereda que va hacia la antena para allá bajar la alambla y acercarnos a la zona del vallá bueno pues ya llevamos un centilómetro y quinientos metros, setecientos cincuenta metros positivos una hora veinticinco minutos aquí a la antena, a la zona de la antena, vale, esa hora veinticinco minutos hay que intentar reducirla a una hora doce minutos tenemos que intentar llegar a esta antena en una hora doce minutos o una hora y quince minutos al final este test no es más que para ir controlando y calculando los tiempos para hacerlo un día bien de forma porque hoy sinceramente no es el mejor día, hemos tenido diferentes historietas entre estos días una de ellas, pues bueno, tenemos un diente que nos tienen que poner, que es el que perdimos cuando hicimos la subida a arbeleta y entre unas cosas y otras, estamos bajando la rampa, entre unas cosas y otras, pues se nos ha alargado hasta ahora y a la hora de trastear más y la boca, pues tengo unos dolores y unas molestias que no vea así que llevo toda la semana con paracetamol de un gramo ahora, he empezado con el antibiótico hasta tres días y para colmo, hoy yo tendría que estar hasta ahora prácticamente en la cumbre del Muglacén haciendo alta montaña y cuando estaba ya preparando todas las cosas pues resulta que no encontraba los crampones ya que me quería meter por la cara norte no encontraba los crampones lo busca por todos lados y no aparece así que entre los dientes el que no encontraba los crampones y el rollo que llevo toda la semana que voy bien de kilómetros, pero claro iba con las molestias estas y estaba nada más que haciendo ruido y al final iba a despertar el niño me dijo, mira, estos son señales que me manda el universo para que no haga el entrenamiento de allí ya que era complejo, ¿vale? lo de meterme en la cara norte era algo complejo así que nada lo vamos a dejar para otro día hoy que es de 30 kilómetros 1.700, 1.800 positivos bueno, 14 kilómetros, 300 metros una hora 45 y llevamos 860 metros positivos ahora empezamos el vallar a ver que te veo mal hora 50 y hora 50 30 desde el cruce bien, aquí vamos a intentar subir al ritmo, ¿eh? así que vamos a grabar bueno, 19 kilómetros, 400 metros, ya estamos aquí en el cruce de la carretera con la pista de Bayesó esta es la zona que más fijaros bueno, pues lo dicho bueno, pues lo dicho hasta aquí aquí llevamos 19 kilómetros y 400 metros llevamos también llevamos una hora 36 minutos y dentro de esa hora 36 minutos llevamos 1.400 metros positivos si no si no las rutas salen creo que 1550 lo veremos ahora pero bueno, lo que hablamos estamos haciendo este té y provecilla para ver qué tal nos sale todo esto y vamos a ver qué tal va aquí es donde tuvieron que hacer la marca para que aterrizara el helicóptero cogiendo los retenes y soltándolos por ahí en medio esto es del incendio que hubo de una placa sola una placa sola, digo, de una antena de estas de la luz que hay ahí de atrás que se cayó se cayó en un día de viento y tormenta hace como un mes y medio o algo así ahora vamos a coger y vamos a pegar las roditas que nos faltó y las subidas ya llegamos a nuestro té de la desértica y hacemos la bajada de la desértica bueno, al final esta circular aunque solo tiene unos 1600 metros positivos es un terreno técnico con bastante piedrecilla suelta y muy rompe piernas con mucho sube y baja tiene bastante más subidas luego, aunque si ahora tiene la bajada esta de asfalto y luego la de la desértica pero tiene muchísimas subidas en los tramos principales así que el objetivo sería intentar llegar a ese collado en una hora veintidós, hora veinticinco en dos horas veintidós, dos horas veinticinco minutos antes de eso creo que no no sería capaz de llegar bueno, tres horas cero dos minutos mil cuatrocientos ochenta metros positivos veinticuatro kilómetros casi veintitrés kilómetros cuatrocientos metros y estamos aquí en el tótem de la desértica quería hablaros de los valores de un deportista al final cuando nos preparamos pruebas como la desértica ya seamos marchadores ciclistas senderistas corredores alpinistas montañeros escaladores personas que se vinculan con un deporte de resistencia triatletas nadadores el que sea al final un deportista tiene unos valores claros y es que no está dispuesto a quedarse en la zona de confort cuando nos planificamos nos preparamos un entrenamiento cuando tenemos una estructura una metodología clara unos objetivos fijados y intentamos que ese camino se vaya asentando poquito a poco y que vayamos poco a poco tachando día en el calendario no es más que una manera de decirle a nuestro cuerpo a nuestra mente y a nosotros mismos que somos capaces que sí podemos que podemos vencer a la pereza que podemos luchar contra ese estado de ánimo sedentario que abunda hoy en día que somos tío y tía entrenados hombres y mujeres entrenados y que somos personas capaces de enfrentarnos a cualquier adversidad en el resto de la vida porque el deporte te forja como personas y como un gran guerrero y luchador de la vida que tenemos hoy bueno tres horas treinta y cinco minutos mil quinientos positivos veintinueve kilómetros 900 metros esto es lo que hay oye camiseta guapa de tío entreno suscribiros que es gratis y entrad en la página web y mirad todo lo que tenemos entrad en la página web y mirad todo lo que tenemos oh my god